Masacre de un grupo contra otro, en un palenque clandestino donde estaban, llegaron y ahí balasearon a los asistentes. Tras este pronunciamiento, López Obrador informó que un equipo de investigación viajará a Sinapecuaro. Al momento, la Fiscalía del Estado confirma 20 víctimas mortales. López Obrador Alfredo Ramírez Bedoya atribuye este acto violento a reacciones del crimen organizado, porque su administración no tiene pacto oscuro con alguna asociación delictuosa. No hay ningún acuerdo oscuro ni debajo de la mesa con ninguna asociación delictuosa. Al contrario, estamos enfrentando a todos los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el Estado de Michoacán. Según vecinos, el ataque armado duró aproximadamente cinco minutos, pero generó mucho miedo. Pues yo estaba dentro de mi hogar, estábamos con mi familia y de repente nos escucharon unas detonaciones fuertes. Y ya nosotros lo que hicimos fue protegernos, irnos a la parte de atrás de nuestro hogar y esperar a que pasara todo. Sí, sí da miedo vivir este tipo de situaciones, desgraciadamente, como les comento, son situaciones que se están viviendo en todo el país. Y ahora nos tocó a nosotros aquí, cerquitas, a lo mejor uno lo ve o escucha en otras partes, pero ahora nos tocó aquí. No verlo, pero sí escucharlo. Muy cerca. Sí, demasiado cerca, pues mire, aquí estamos a un paso prácticamente. Generales de alto rango pertenecientes a la 12 Región Militar recorrieron el lugar de la masacre. José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública, también estuvo en la escena del crimen. Declinó a hacer declaraciones ante reporteros. ¿Cuántas palabras, buenos aires? ¿Qué sabe de lo que pasó, señor secretario? Voy rápido a trabajar, porque si no, no alcanzo a llegar. Todavía hay cuatro heridos graves. La fiscalía informó que fueron asegurados 15 vehículos en el palenque clandestino. Para Imagen, Miguel García Tinoco.